que una de las pocas externalidades positivas que tuvo la pandemia es que hemos logrado, el sector público, privado, el trabajo que hicimos juntos, todos los ministros, el CCT también, hemos logrado que definitivamente se instale en el inconsciente colectivo la importancia que tiene esta actividad, que el turismo no es un señor, una señora, una reposera en el verano, que es una industria, una industria que tiene no solamente un potencial enorme para que la Argentina siga creciendo en términos de empleo, en términos de generación de divisas, sino que además para las economías regionales es absolutamente determinante. Y en esto, recién lo mencionó rápidamente Fernando, hizo alguna referencia también Roberto, y hablaba de lo que fue Previaje. Previaje para nosotros fue una política absolutamente virtuosa y dejame decirte Roberto que pocos programas se han hecho tanto por la formalidad como el Previaje, lo pasaste de largo eso. Y no hubiera sido posible todo lo que pasó en todo este tiempo con tantas empresas, con tantos hoteles, con tantos restaurantes, si no hubiera habido Previaje. Creo que Previaje, sin ninguna duda, y lo ha dicho Gustavo en más de una oportunidad, ha sido la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en esta industria. Así que está clara la voluntad del Estado Nacional de tener a esta como una industria estratégica para el crecimiento de la Argentina. Los datos son elocuentes. Mayo contra mayo, comparación de variación interanual de actividad económica, 44% de crecimiento. Es cierto que nos veníamos recuperando de la pandemia, pero mes contra mes también nos indica lo que tiene que ver con la creación de empleo, 2,2, la variación de abril a mayo en crecimiento del empleo, siendo de vuelta por sexto mes consecutivo la actividad que más crece en empleo. Y eso, por supuesto que no es casualidad. Tiene que ver, sin ninguna duda, con todo lo que hemos hecho con el sexto periodo. Y tiene que ver también con este estímulo a la demanda que fue previaje. Esta edición tiene algunas particularidades. Es lógico que la tenga. Es absolutamente sensato, lógico que tenga algunas definiciones específicas. Va a ser para temporada baja, va a tener un acuerdo de precios. Es lógico que también el Estado, ante este estímulo que da la demanda, pida también que haya un compromiso del sector privado. Y la verdad que lo quiero agradecer y destacar a todos. a Gustavo, a Fernando, al otro Fernando, a todos los que participaron de las reuniones, Roberto también, por supuesto, a todos los que participaron de las reuniones, porque la verdad que hemos encontrado en ellos un compromiso, una sensatez, una, diría una... Han estado absolutamente a la altura de las circunstancias, sabiendo que es un tema difícil, porque nosotros como gobierno nacional no desconocemos que existe la inflación, que es complejo, que es un fenómeno muy complejo, multicausal. Recién decía Fernando que el sector no es formador de precios y entendemos esa complejidad, pero sin embargo, ante este nuevo esfuerzo del Estado Nacional de Previaje, rápidamente hemos logrado acordarlo. Quiero también agradecer a Matías Tombolini, Secretario de Comercio, el Ministro de Economía, Sergio Massa, que han trabajado para que este acuerdo sea posible. La verdad que fue un gran esfuerzo de todos.